El rey David averiguó si había alguien de la familia de Saúl a quien pudiera beneficiar en memoria de Jonatán, y como la familia de Saúl había tenido un administrador que se llamaba Siba, mandaron a llamarlo. Cuando Siba se presentó ante David, éste le preguntó, ¿Tú eres Siba? A las órdenes su majestad, respondió, ¿No queda nadie de la familia de Saúl a quien yo pueda beneficiar en el nombre de Dios? Volvió a preguntar al rey, Sí, su majestad, ¿Todavía le queda a Jonatán un hijo que está tuyido de ambos pies? Le respondió Siba, ¿Y dónde está? En Lot de Bar, vive en casa de Maquir, hijo de Amiel. Entonces el rey David mandó a buscarlo a casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lot de Bar. Cuando Mephiboset, que era hijo de Jonatán y nieto de Saúl, estuvo en presencia de David, se inclinó ante él rostro en tierra. ¿Tú eres Mephiboset? Le preguntó David. A las órdenes de su majestad, respondió, No temas, pues en memoria de tu padre Jonatán he decidido beneficiarte. Voy a devolverte todas las tierras que pertenecen a tu abuelo Saúl, y de ahora en adelante te sentarás a mi mesa. Mephiboset se inclinó y dijo, ¿Y quién es este siervo suyo, para que su majestad se fije en él, si no valgo más que un perro muerto? Pero David llamó a Siba, el administrador de Saúl, y le dijo, Todo lo que pertenecía a tu amo Saúl y a su familia se lo entrego a su nieto Mephiboset. Te ordeno que cultives para él la tierra, y guárdese la cosecha para el sustento de su casa, que te ayuden tus quince hijos y tus veinte criados. En cuanto al nieto de tu amo, siempre comerá en mi mesa. Yo estoy para servir a su majestad, haré todo lo que su majestad me mande, respondió Siba. A partir de ese día Mephiboset se sentó a la mesa de David como uno más de los hijos del rey. Toda la familia de Siba estaba al servicio de Mephiboset, quien tenía un hijo pequeño llamado Micaías. Tullido de ambos pies, Mephiboset vivía en Jerusalén, pues siempre se sentaba a la mesa del rey. Segundo de Samuel capítulo 10 Pasado algún tiempo, murió el rey de los Amonitas, y su hijo Hanún lo sucedió en el trono. Entonces David pensó, Debo ser leal con Hanún, hijo de Nahás, tal como su padre lo fue conmigo. Así que envió a unos mensajeros para darle el pésame por la muerte de su padre. Cuando los mensajeros de David llegaron al país de los Amonitas, los jefes de ese pueblo aconsejaron a Hanún, su rey. ¿Y acaso cree su majestad que David ha enviado a estos mensajeros solo para darle el pésame y porque quiere honrar a su padre? ¿No será más bien que los ha enviado a espiar la ciudad para luego destruirla? Entonces Hanún mandó que apresaran a los mensajeros de David y que les afeitaran media barba y les rasgaran la ropa por la mitad a la altura de las nalgas. Así los despidió. Los hombres del rey David se sentían muy avergonzados. Cuando David se enteró de lo que les había pasado, mandó que los recibieran y les dieran este mensaje de su parte. Quédense en Jericó y no regresen hasta que les crezca la barba. Al darse cuenta a los Amonitas de que habían ofendido a David, hicieron trámites para contratar mercenarios. De entre los sirios de Bet, Rehob y de Sobá, 20.000 soldados de infantería, del rey de Macá, 1.000 hombres y de Tob, 12.000 hombres. Cuando David lo supo, despachó a Joab con todos los soldados del ejército. Los Amonitas avanzaron hasta la entrada de su ciudad y se alistaron para la batalla, mientras que los sirios de Sobá y Rehob se quedaron aparte, en campo abierto, junto con los hombres de Tob y de Macá. Joab se vio amenazado por el frente y por la retaguardia, así que escogió a las mejores tropas y serraelitas para pelear contra los sirios, y el resto de las tropas se las puso al mando de su hermano Abisai para que enfrentaran a los Amonitas. A Abisai le ordenó, Si los sirios pueden más que yo, tú vendrás a rescatarme, y si los Amonitas pueden más que tú, yo iré a tu rescate. Ánimo, luchemos con valor por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, y que el Señor haga lo que bien le parezca. Enseguida, Joab y sus tropas avanzaron para atacar a los sirios, y éstos huyeron de él. Al ver que los sirios se daban a la fuga, también los Amonitas huyeron de Abisai y se refugiaron en la ciudad. Entonces Joab suspendió el ataque contra los Amonitas y regresó a Jerusalén. Los sirios, al verse derrotados por Israel, volvieron a reunirse. Además, Hadad Eser mandó movilizar a los sirios que estaban al otro lado del río Eufrates, los cuales fueron a Gelán bajo el mando de Sobak, general del ejército de Hadad Eser. Cuando David se enteró de esto, reunió a todo Israel, cruzó el Jordán y marchó hacia Gelán. Los sirios se enfrentaron con David y lo atacaron, pero tuvieron que huir ante los israelitas. David mató a 700 soldados sirios de caballería y 40.000 de infantería. También hirió a Sobak, general del ejército sirio, quien murió allí mismo. Al ver que los sirios habían sido derrotados por los israelitas, todos los reyes vasallos de Hadad Eser hicieron la paz con los israelitas y se sometieron a ellos. Nunca más se atrevieron los sirios a ir en auxilio de los amonitas. En la primavera, que era la época en que los reyes salían de campaña, David mandó a Joab con la guardia real y todo el ejército de Israel para que aniquilara a los amonitas y sitiara la ciudad de Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Una tarde, al levantarse David de la cama, comenzó a pasearse por la azotea del palacio y desde allí vio a una mujer que se estaba bañando. La mujer era sumamente hermosa, por lo que David mandó que averiguaran quién era y le informaron, se trata de Betsabé, que es hija de Elian y esposa de Uriah Selitita. Entonces David ordenó que la llevaran a su presencia y cuando Betsabé llegó, él se acostó con ella. Después de eso, ella volvió a su casa. Hacía poco que Betsabé se había purificado de su menstruación, así que quedó embarazada y se lo hizo saber a David. Entonces David le envió este mensaje a Joab. Mándame aquí a Uriah Selitita. Y Joab así lo hizo. Cuando Uriah llegó, David le preguntó cómo estaban Joab y los soldados y cómo iba la campaña. Luego le dijo, vete a tu casa y acuéstate con tu mujer. Tan pronto como salió del palacio, Uriah se recibió un regalo de parte del rey, pero en vez de irse a su propia casa, se acostó a la entrada del palacio, donde dormía la guardia real. David se enteró de que Uriah no había ido a su casa, así que le preguntó, has hecho un viaje largo, ¿por qué no fuiste a tu casa? En este momento, respondió Uriah, tanto el arca como los hombres de Israel y de Judá se guarecen en simples enramadas, y mi señor Joab y sus oficiales acampan al aire libre. ¿Y yo voy a entrar en mi casa para darme un banquete y acostarme con mi esposa? Tan cierto como que su majestad vive, que yo no puedo hacer tal cosa. Bueno, entonces quédate aquí hoy, y mañana te enviaré de regreso, replicó David. Uriah se quedó ese día en Jerusalén, pero al día siguiente, David lo invitó a un banquete y logró emborracharlo. A pesar de eso, Uriah no fue a su casa, sino que volvió a pasar la noche donde dormía la guardia real. A la mañana siguiente, David le escribió una carta a Joab y se la envió por medio de Uriah. La carta decía, pongan a Uriah al frente de la batalla, donde la lucha sea más dura. Luego, déjenlo solo, para que lo hieran y lo maten. Por tanto, cuando Joab ya había sitiado la ciudad, puso a Uriah donde sabía que estaban los defensores más aguerridos. Los de la ciudad salieron para enfrentarse a Joab, y entre los oficiales de David que cayeron en batalla, también perdió la vida Uriah el Itita. Entonces Joab envió a David un informe con todos los detalles del combate, y le dio esta orden al mensajero. Cuando hayas terminado de contarle al rey todos los pormenores del combate, tal vez se enoje y te pregunte, ¿por qué se acercaron tanto a la ciudad para atacarla? ¿Acaso no sabían que les dispararían desde la muralla? ¿Quién mató a Abimelec, hijo de Yerubeset? ¿No fue acaso una mujer la que le arrojó una piedra de molino desde la muralla de Tebes y lo mató? ¿Por qué se acercaron tanto a la muralla? Pues si te hace estas preguntas, respóndele. También ha muerto Uriah el Itita, siervo de su majestad. El mensajero partió, y al llegar le contó a David todo lo que Joab le había mandado decir. Los soldados enemigos nos estaban venciendo, dijo el mensajero. Pero cuando nos atacaron a campo abierto, pudimos rechazarlos hasta la entrada de la ciudad. Entonces los arqueros dispararon desde la muralla a los soldados de su majestad, de modo que murieron varios de los nuestros. También ha muerto Uriah el Itita, siervo de su majestad. Entonces David le dijo al mensajero, Dile a Joab de mi parte, que no se aflija tanto por lo que ha pasado, pues la espada devora sin discriminar. Dile también que reanude el ataque contra la ciudad, hasta destruirla. Cuando Betsabe se enteró de que Urias, su esposo, había muerto, hizo duelo por él. Después del luto, David mandó que se la llevaran al palacio y la tomó por esposa. Con el tiempo, ella le dio un hijo. Sin embargo, lo que David había hecho, le desagradó al Señor. Segundo de Samuel, capítulo 12 El Señor envió a Natán para que hablara con David. Cuando este profeta se presentó ante David, le dijo, Dos hombres vivían en un pueblo. El uno era rico, y el otro pobre. El rico tenía muchísimas ovejas y vacas. En cambio, el pobre no tenía más que una sola ovejita que él mismo había comprado y criado. La ovejita creció con él y con sus hijos. Comía de su plato, bebía de su vaso, y dormía en su regazo. Era para ese hombre como su propia hija. Pero sucedió que un viajero llegó de visita a casa del hombre rico. Y como éste no quería matar ninguna de sus propias ovejas o vacas para darle de comer al huésped, le quitó al hombre pobre su única ovejita. Tan grande fue el enojo de David contra aquel hombre, que le respondió a Natán, Tan cierto como que el Señor vive, que quien hizo esto merece la muerte. ¿Cómo pudo hacer algo tan ruin? Ahora pagará cuatro veces el valor de la oveja. Entonces Natán le dijo a David, Tú eres ese hombre, así dice el Señor Dios de Israel. Yo te ungí como rey sobre Israel, y te libré del poder de Saúl. Te di al palacio de tu amo, y puse sus mujeres en tus brazos. También te permití gobernar a Israel y a Judá. Y por si esto hubiera sido poco, te habría dado mucho más. ¿Por qué entonces despreciaste la palabra del Señor haciendo lo que me desagrada? Asesinaste a Urias elitita para apoderarte de su esposa. Lo mataste con la espada de los amonitas. Por eso la espada jamás se apartará de tu familia. Pues me despreciaste al tomar la esposa de Urias, elitita, para hacerla tu mujer. Pues bien, así dice el Señor. Yo haré que el desastre que mereces surja de tu propia familia. Y ante tus propios ojos tomarás a tus mujeres, y se las daré a otro, el cual se acostará con ellas en pleno día. Lo que tú hiciste a escondidas, yo lo haré a plena luz, a la vista de todo Israel. He pecado contra el Señor, reconoció David ante Natán. El Señor ha perdonado ya tu pecado, y no morirás, contestó Natán. Sin embargo, tu hijo sí morirá, pues con tus acciones has ofendido al Señor. Dicho esto, Natán volvió a su casa, y el Señor hirió al hijo que la esposa de Urias le había dado a David, de modo que el niño cayó gravemente enfermo. David se puso a rogar a Dios por él, ayunaba y pasaba las noches tirado en el suelo. Los ancianos de su corte iban a verlo y le rogaban que se levantara, pero él se resistía, y aún se negaba a comer con ellos. Siete días después, el niño murió. Los oficiales de David tenían miedo de darle la noticia, pues decían, Si cuando el niño estaba vivo, le hablábamos al rey y no nos hacía caso. ¿Qué locura no hará ahora si le decimos que el niño ha muerto? Pero David, al ver que sus oficiales estaban cuchicheando, se dio cuenta de lo que había pasado y les preguntó, ¿Ha muerto el niño? Sí, ya ha muerto, le respondieron. Entonces David se levantó del suelo, y enseguida se bañó y se perfumó. Luego se vistió y fue a la casa del Señor para adorar. Después regresó al palacio, pidió que le sirvieran alimentos y comió. ¿Qué forma de actuar es esta? Le preguntaron sus oficiales. Cuando el niño estaba vivo, usted ayunaba y lloraba, pero ahora que se ha muerto, usted se levanta y se pone a comer. David le respondió, Es verdad que cuando el niño estaba vivo, yo ayunaba y lloraba, pero pensaba, ¿Quién sabe? Tal vez el Señor tenga compasión de mí y permita que el niño viva. Pero ahora que ha muerto, ¿Qué razón tengo para ayunar? ¿Acaso puedo devolverle la vida? Yo iré a donde él está, aunque él ya no volverá a mí. Luego David fue a consolar a su esposa y se unió a ella. Betsabe le dio un hijo, al que David llamó Salomón. El Señor amó al niño, y mandó a decir por medio del profeta Natán que le pusieran por nombre, Heddedías, por disposición del Señor. Mientras tanto, Joab había atacado la ciudad a monita de Rabá y capturado la fortaleza real. Entonces envió unos mensajeros a decirle a David, Acabo de atacar a Rabá y he capturado los depósitos de agua. Ahora pues, le pido a su majestad que movilice el resto de las tropas para sitiar y capturar la ciudad. Si no, lo haré yo mismo y le pondrán mi nombre. Por tanto, David, movilizando todas las tropas, marchó contra Rabá, la atacó y la capturó. Al rey de los Amonitas, le quitó la corona de oro que tenía puesta, la cual pesaba treinta y tres kilos y estaba adornada con piedras preciosas. Luego se la pusieron a David. Además, David saqueó la ciudad y se llevó un botín inmenso. Expulsó de allí a sus habitantes y los puso a trabajar con sierras, trillos y hachas y también los forzó a trabajar en los hornos de ladrillos. Lo mismo hizo con todos los pueblos Amonitas, después de lo cual regresó a Jerusalén con todas sus tropas. ¡Gracias!